Él es Joshua Timp, un joven de 19 años que se considera un hombre cisgénero o cisexual, es decir, que se siente identificado con su sexo anatómico y el género que le fue asignado al nacer. Pero cuenta que hubo ocasiones en las que no estaba tan seguro. Cuando estaba en secundaria, hacía cosas como pintarme las uñas. Yo me pinto las uñas, ¿sabes? Podía usar ropa más femenina. Incluso las personas cis, como yo, se preguntan a lo largo de su vida, ¿soy realmente un hombre? ¿Soy realmente cis? ¿Soy trans? Motivado por su propia experiencia y la de sus amigos, Joshua creó Discover Me, o Descúbreme, una aplicación que aborda una parte importante del proceso de identidad de género, el cambio de nombre. Quiero decir, tu nombre es algo pequeño, pero es la forma en que te presentas al mundo. Es enormemente significativo para dar forma a tu identidad. La aplicación coloca el nombre propuesto en varias oraciones y contextos distintos, lo que permite a los usuarios verlo en entornos profesionales, académicos e informales. Puedes deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para indicar si te gusta o no el nombre y el tipo de texto que ves. La aplicación, ganadora de un reciente concurso de estudiantes organizada por la empresa Apple, surge en un momento en que el debate sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+, y los cambios en los sistemas para la inclusión de los jóvenes transgénero, está en boga en Estados Unidos, incluso a nivel parlamentario. Señor secretario, la administración de Biden publicó una impactante guía titulada Atención de afirmación de género en los jóvenes, que alienta a los niños a tomar productos químicos peligrosos y a someterse a operaciones de cambio de sexo. Así que queremos saber, responda sí o no. ¿Es abuso infantil realizar una operación de cambio de sexo en una niña de 12 años? No voy a caer tan bajo. Legisladores demócratas se muestran a favor. Ese proceso de averiguar con qué género te identificas no representa una amenaza para nadie. No amenaza a nadie. De acuerdo con una encuesta del Sistema de Comportamiento de Riesgo de Jóvenes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1.6 millones de personas mayores de 13 años se identifican como transgénero en Estados Unidos. De esta cifra, 38.5% son mujeres transgénero y 35.9% son hombres transgénero. Ante esto, diversas compañías o personas como Tim, que tienen la necesidad que deben ser atendidos como miembros de la comunidad transgénero, han sacado provecho de la tecnología para acompañar a las personas en su transición. EVA, por ejemplo, es una plataforma digital que ofrece entrenamiento de voz para lograr un toro femenino o masculino. Y Pride Counseling ofrece acompañamiento psicológico a la comunidad LGBTQ+. Indistintamente de las posiciones políticas o sociales, la tecnología promete seguir avanzando en la creación de herramientas para ayudar a otros, ya sea que se identifiquen como él, ella o ellos. Katherine Rivera, Voz de América, Washington.